¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que sacarme tarde o temprano todos los logros Y me quedan creo que cuatro Así que... ¡Uh! El sprinkler no me desagrada ¿Qué tenemos por aquí? Squishy está muy guay, ¿eh? Squishy no está nada mal Venga Vamos a probar, ¿vale? ¿Qué ha salido? Ahí viene el colega Vale, quieto Cada vez que pasemos de ronda Se me recarga la cadena Así que la tengo que utilizar, ¿eh? Joder Joder Que rápido atacan estos hijos de puta Vale Joder Madre mía Qué locura, ¿no? De... De... De esto ¡Uf! Se está complicando demasiado Se está complicando demasiado Quita Quita La tienda no la he visto, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, había un sprinkler Buah Lo que se ha complicado esto, ¿no? Qué locura Vale, me llevo una llave ¿Me puede llevar esto? A ver si hay suerte ¡Uf! ¡Oh, my God! Vale Este comienzo me gusta Este comienzo Me gusta, ¿eh? Me ilusiona, de hecho Lástima que he perdido mucho Tier Delay He perdido un montón de Tier Delay Pero bueno Es lo que hay Vale No tengo para comprar nada Vida La voy a romper aquí No puedo coger esa bomba, ¿no? Bueno, puedo bajar por ese Eh... No puedo llevarme nada, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, vale Si consigo Tier Delay Triunfamos, ¿eh? Creo que es lo único realmente Que me hace falta Tier Delay Con las guadañas Vale, no voy a entrar ahí Voy a asegurar el pacto de Ángel Para el siguiente piso Y... Espera un momento Vamos a la sala esta Por si hay algún enemigo No ¿Me puedo llevar esta bomba? Sí Nice Vamos, vámonos Beat right Lo cojo Le echo un par de cojones Lumpo Escobal es muy bueno, ¿eh? Vale Lumpo Escobal está muy bien Bloody Lost No está mal Pildo de la cafeína Para moverme un poquito más de rápido Una buena pildora, porfa Cuidado Vale Un slime de dinero ¿Qué es eso? Eh... Está la cosa fea, ¿eh? Vale Por favor, muere Joder No muere, tío No se muere ese tío Joder ¿En serio? ¿En serio? No consigo matarlos, ¿eh? Vale Este sí Abre Madre Lo que me ha costado, ¿eh? Joder Lo que me ha costado, tío Vale Me voy a llevar esto, evidentemente Vamos a poner esto aquí ¿Algo bueno? No Y... Tengo 12 monedas Con las que me puedo llevar Roid Rage Beat right Me podría llevar beat right Pero creo que es liarla muchísimo, ¿eh? O sea Es liarla una barbaridad De forma prácticamente innecesaria Vale Rango, 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 rango Les hago más daño con rango, ¿eh? Vale Quita, coño Joder Eh, me sueltan muchísimos corazones, ¿no? Vale Aprovechemos el buffo de daño Joder Vale Vale The mind Buah, no me vale para absolutamente nada Ese beat right me tienta, ¿eh? Pero creo que es una locura Voy a llevar roid rage Que además es rango y me viene muy bien con esto Vale No tengo bomba, no tengo nada Vale El beat right me tentaba, ¿eh? Pero... Es jugársela muchísimo Un carazoncito extra Bien El halo Qué bien Gracias Un poquito más de daño Vida Velocidad de ataque Bla, bla De infinity, tío El de infinity, ¿eh? Coño Coño Joder Joder No me da tiempo Tiempo, ¿eh? Vale Vale Se han muerto las máscaras Gracias Vale Aprovechemos el buffo de daño Vaya, hostia Le pego, ¿eh? Ah, y lo he pulsado sin querer Bueno, mira Un corazoncito Bien Déjalo ahí Para entrar aquí Por favor Otra sala de ángel Que me den, no sé Sacred Heart Joder Joder, qué poco daño hago, ¿no? Vale Espérate que se me recargue esto Vale Lo veo Bien Ángel Ah, en serio Ah, es para todo el piso El bloody loss este Vale Maravilloso Pues No sé si llevarme un corazón Sí, me lo voy a llevar ¿Qué ha aparecido ahí? Oh, eso era daño, tío ¡Ay, el ángel, chaval! ¿Qué he hecho? No me he acordado ¿Qué he hecho, tío? Es que estoy muy tenso, tío Estoy muy tenso No me he acordado para nada Esto ya no funciona, ¿verdad? No, ya no funciona Se lo han cargado Se han cargado El mid cleaver Con Dark South Antes partías a Dark South Por la mitad Y lo eliminabas de la run Espérate un momento Fadewell Stone ¿Qué cojones es eso? No me desagrada Cursetai, ¿eh? No me desagrada Cursetai The sun Espérate ¿Esta carta qué hace? La farewell esta Convierte tus corazones rojos En corazones de almas Y En un ratio de 1 o 2 No vale la pena, yo creo Creo que prefiero quedarme de sand Vale, vámonos Qué rabia lo del cuarto de la... Es que estoy tan tenso que no pienso, tío Esto es una putada No puedo coger eso Marbles Tampoco es esa gran cosa Uroboros Lighter El dim blue no está mal, ¿eh? Me puede llevar Ese vinky me gusta, ¿eh? ¿Qué hay allí? ¿Cuánta vida tengo? Uff Uff, papito Vale, con calmita, ¿no? ¿En serio? Ese vinky me gusta, tío ¿Hay bomba? No Bueno, a pelear Mierda ¿Cómo? ¿Empiezo desde la primera wave? Oh, Dios F, ¿no? ¡Hostia, puta! Liada Lo veo Abres Me cago en Dios Muy difícil, tío Es que esto es muy difícil Y no iba mal, ¿eh? Tenía muy buena run Pero No debí coger Cursed Eye O sea, no me parecía malito en Cursed Eye Teniendo las cuchillas Teniendo Eh... Lupos Coal Pero Igual me ha condenado, ¿eh? Blood Cloth no está mal El haber perdido el cuarto del ángel Quita Me ha jodido bastante Eso me ha jodido muchísimo Perder el cuarto del ángel No sé, tío Es que No sé cómo jugar bien a este personaje De verdad Os lo prometo, ¿eh? Me gustaría llevarme esto Me cuesta horrores Jugar bien a este personaje Jugarlo bien O simplemente Pues pasarme cualquier run, tío Me resulta muy, 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 muy difícil Y lo intento, ¿eh? Con todas mis fuerzas, tío Joder Ay, tío Mierda Ya de mami Algo aquí El virus No le vale nada, ¿eh? Corazón Un poquito de daño Me vale Me sirve Coño, Steven El tiempo que hace Que no veía yo Seíten ¡Dios! Hacía siglos que no veía Seíten, tío Te lo prometo, ¿eh? Milenios que no veía yo Seíten No le vale nada, ¿eh? ¡Suscríbete! Voy a comprarme a Steven, ¿eh? ¡Ah, Gerier, coño! Su normal Mierda, tío No puedo atravesar esas rocas, ¿eh? ¡Qué cabrones! Bueno, está bien Hostias ¡Ah, que se... ¿No eran 20 segundos? ¿No eran 20 segundos la inmortalidad? Coño, pensé que eran 20 segundos, tío Me he confiado, ¿eh? Tiene que haber entrado aquí primero Coño Ope, ¿no? Lástima que nada del que me das Me valga para nada Eso me gusta Joder, son demasiados enemigos, tío ¡Pum, pim, pum, 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 ¡pum, pum, 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 pum! ¡Mi pará! Joder Que asco de enemigos Adiós, me he empanado, tío Me he quedado mirándole Estoy en la mierda, creo, eh Creo que tengo que quitar el mod de Deliverance Porque estos enemigos son una locura Es una locura Shot speed, bueno No voy a pasarme este personaje jamás Pero de verdad, no voy a terminarme este personaje nunca, tío Y es una cosa que me va a perseguir el resto de mi vida No me lo voy a pasar jamás Es demasiado difícil, tío Forget me now Ah, perfecto, buenas heridas No sé cuánta vida tengo, eh Estoy muy tocado, ¿verdad? Un forget me now, tío Tío, qué rico, ¿sabes? No sé cuánta vida me queda Se me acumulan Se me acumulan demasiados Joder, joder, no Estos, estos, no, tío Es que corren demasiado No pude subir de ellos Corren demasiado Esto es una mierda de ítem, eh A ver, no es una mierda O sea, mira todo el tier delay que me ha dado Pero he perdido uno de daño ¿Compensa? No lo sé Joder, ha tardado tan... Ha tardado la vida en explotar Tu, 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 tu Bueno Bueno, qué ideal Vale Joder, tío Me encanta el slime ese, eh Tiene todo tipo de cosas El slime ese dentro Puede tener consumibles dentro Puede tener enemigos Está guapo eso No han muerto, ¿no? No Daño Uff Daño Uff Steven 1.90 de daño Arde, puto Vale Vale, espérate Me voy a llevar ese corazón, eh A ver, estoy transformado Estoy transformado en The Lost Me compensa Cualquier cosa que hay ahí Es gratis El problema es que Si no entro Es pacto Ángeles seguro Nada, paso, tío Me voy Voy a asegurar Voy a ir a por ángeles Me gustan más ángeles, tío Vale, ni tan mal Quita, coño Tengo el cap Cap de tier delay Con 4 de daño, eh No está mal Que te cuento Que te cuento ¿Maimurron? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Joder Me he empanado otra vez Es que Qué asco Dej Es que Te lo juro, tío Me distraigo Es que me distraigo Estoy tan tenso Bien Buen comienzo Ese turn photo Me encantaría llevármelo Vale Y a ese tío También quiero darle Suficiente Su puta madre Es que De verdad Cada vez me da antes O sea Cada vez estoy Menos concentrado Y cada vez estoy Más ¿Cómo decirlo? Más tenso Y más Todo, eh No puedo, tío Joder Esto es una mierda O sea Cada vez Juego peor Un regalo Lo puedo guardar Para 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 la sala del ángel En el siguiente piso, eh Si es que llego O en el tesoro A ver si consigo Al Mierda Qué lento Ataco Por Dios Qué lento Ataco Tío 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 Por dios, déjate matar Wow A ver, tropicamide no me desagrada, eh Y me como Soy gilipollas, tío Me compro el corazón habiendo 40 ahí Lo he confundido, eh Esto es una mierda De forma, hebrestes, hebrestes, el sol mmm Y ya está. Vale. Me encantaría el tropicamide, ¿eh? Me gustaría mucho, tío. Vale. Me da igual que me hagan daño. Debería entrar, tío. No. Vale, siguiente piso, tío. Aguanto como un champion y saco tesoro. O sea, saco co... Joder. Regalo en sala del ángel. Qué asco. Qué mierda más grande. Es que de verdad, tío. Acá la basura de ítem. Es que encima el juego está contra mí, tío. El juego está absolutamente contra mí. Qué asco de ítems, ¿no? No. Bueno. Eso me va a tirar el delay. Vale. 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 Me ha sacado de daño, ¿eh? Me ha sacado de daño, ¿eh? Dos con veinte, tío. El delay, joder. Vale. Puedo palmarla, ¿eh? 5.32 de tier delay. No sé qué me ha dado. Vale. Medio corazón. Y me voy a llevar otro. Hostia, el blob de los huevos. Ay, por favor. Ay, por favor. Bien. Espérate que me muero, ¿eh? Vale. Hostia, puta. El hijo de puta este. Hijo de la gran puta. ¡Joder! ¡Dios! ¡Cómo odio a este tío! Último intento, ¿vale? Último intento. Daño a tier delay. ¡Uf! Uno de daño. Car battery. ¡Uf! Esto me gusta, ¿eh? ¡Uf! La wooden cross no está nada mal. Buenas, heros. ¡Hijo de la gran puta. ¡Ehi! ¡Gracias! ¡Ehi! ¡El hijo de la gran puta! ¡Urp! ¡Ehi! Mierda Joder No acumulan demasiados, eh Un corazón estoy La car battery me gusta, tío Pero claro, conseguir algún ítem activable Que merezca la pena No te creo Qué mierda más grande Nunca mejor dicho, ¿sabes? Espérate Mmm, el Swallow Penny, tío Nada, pero Vale ¿Cuántas veces cargaba este tío? ¿Tres o cuatro? Creo que cuatro, ¿no? Vale 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 Voy a pedirme la car battery, ¿vale? Podemos conseguir algún activo muy chulo Y con car battery le sacamos bastante rendimiento Ah, mira Me he matado yo solo con el pedo No, no, no puedo más Se acabó, se acabó No puedo más Me he matado yo solo con la bomba Gente Hasta aquí No puedo más Este personaje Yo desde luego que no sé cómo lo voy a hacer Te lo prometo Este personaje No sé cómo lo voy a terminar No puedo No puedo Supera mis fuerzas Este personaje es infumable Es muy complicado No puedo con él Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias 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 Gracias